bueno mis corazones estos son los ingredientes de las que vamos a estar utilizando para hacer nuestro delicioso pay de calabaza este recuerden mis corazones este este vídeo este yo lo estoy haciendo porque ivón y yo habíamos quedado en que íbamos a hacer un vídeo junto a ella va a hacer el pan de calabaza en forma de flores y yo iba a ser un país sencillo de calabaza vela con los ingredientes los más sencillos ingredientes que que vela que tengo a la mano usted puede hacer ver a los ingredientes usted puede utilizar los ingredientes este fresco como la calabaza fresca usted mismo hacer su plato de de galletas para vela para hacer su país pero yo lo estoy haciendo con los ingredientes bien facilito bien facilito para que el día de acción de gracia todo el mundo pueda tener su platito de país de calabaza en sus mesas con poquitos ingredientes este acuerdas en mis corazones que si ustedes quieren ver cómo y bonizo el pan de calabaza después de mis corazones buscar la vela la cajita de los ingredientes en la parte de abajo que ahí va a estar verdad los ingredientes de ivón como también pueden ir a la página de ivón para que ustedes vean mis corazones como ella hizo ese delicioso pan de calabaza bueno mi corazón es por aquí yo tengo lo que es nuestro platito de la nuestro platito de galletas que es donde vamos a echar nuestra mezcla del país de calabaza por aquí tengo lo que son dos huevos tengo una taza de azúcar tengo lo que es un pote de leche condensada y tengo lo que es la calabaza ya preparada molida esta calabaza este este pote de calabaza mis corazones este procuren verdad que diga que es 100% puro y este es muy buena y la que me vamos a utilizar el pote completo y mire que sencillo mis corazones no tiene que buscar su calabaza fresca para esperar verdad que se la ablande para ponerla amajarla después colarla no está ya viene ya completamente ya molida preparada y es cuestión más que de ponerle todos los ingredientes pero mis corazones tengo por aquí dos huevitos entonces por aquí tengo lo que son las especies por aquí tengo lo que es media cucharadita de clavo molido tengo lo que es una cucharadita de canela en polvo tengo lo que es una cucharadita de jengibre en polvo y tengo menos de media cucharadita de sal este esos son los únicos ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestro delicioso país de calabaza así que vamos rapidito con nuestro proceso para que tú veas que fácil es hacer un país de calabaza con pocos ingredientes así que sígueme mi corazón bueno mis corazones por aquí vamos a empezar nuestro proceso lo primero que yo voy a empezar es de la a batir nuestro nuestro huevito voy a echar por aquí lo que ven a nuestros dos huevitos lo que voy a hacer es que voy a coger y lo vamos a batir mis corazones vamos a batir por aquí bien batido bien batidito entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar yo lo voy a cambiar de de morde voy a ponerlo aquí para que se haga más cómodo y por aquí yo le voy a echarle lo que es nuestra taza de azúcar y por aquí lo vamos a estar moviéndolo hasta de las que nos quede completamente una pasta de las cremositas es para las personas que verán que quieran usar su máquina este velar manual su máquina eléctrica este paraba para hacer está este país de calabaza puede utilizar su máquina si lo desean mis corazones pero como yo encuentro que esto es una receta tan sencilla y tan sencilla yo considero que no es importante usar la máquina de la máquina de la eléctrica se puede hacer directamente black con un tenedor ve aquí ya yo lo moví completamente miren cómo quedó ve quedó así bien bien suelta bien cremosita los dos huevitos con nuestra taza de azúcar ahora yo lo dejo por aquí en esta esquinita y lo que voy a hacer por aquí es rapidito mis corazones es que yo voy a coger y aquí en este molde de a veces consigo un moldecito un poquito más más cómodo más cómodo más cómodo yo voy a estar por aquí poniendo verdad lo que es nuestro país de calabaza vamos por aquí una cucharita vamos a echar lo que lo que es mis corazones la lata completa de nuestro país de calabaza vamos a echar la completa completa en el envase yo le voy a echar el poder completo mi corazón es importante verdad que le saquemos todo lo que lo que trae el poten para que no desperdiciemos ni siquiera ningún poquito de calabaza mis amores así que por aquí para sacarle todo lo que le queda entonces ahora mis corazones lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo mezclándole un poco de leche evaporada le echo por lo menos la mitad del pote y lo voy moviendo vamos a ir moviendo lo que es la calabaza con con la leche evaporada yo este verdad este le digo que realmente es bien fácil hacer esta receta y hasta mira mis corazones está con la misma cucharita o el tenedor uno puede irlo esté moviéndolo y no necesitan la tener ninguna máquina maquinaria para para terminar de hacer su país de calabaza porque realmente pues se prepara muy fácil qué fácil es esto mis corazones es algo muy fácil muy fácil muy fácil y muy sencillo de preparar miren esto miren cómo queda no tiene no tiene grumo ni nada me queda muy espesita entonces por aquí mismo yo le voy a instalar echarle echándoles velar lo que es lo que son la mezcla que yo preparé de el huevo con el azúcar esta misma cucharita porque el tenedor de la noche no saca todo y la cuchara que recoge más así que vamos a echarle por aquí el verdad lo que queda de nuestra mezcla miren que fácil es mis corazones que fácil es hacer esta mezcla mis corazones es muy fácil hacer esta mezcla es muy fácil muy fácil muy fácil muy fácil ahora como ya tenemos ya todo todo mezclado mis corazones yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger y le voy a tirarle las especies lo que ya yo le había dicho que ven a que tenía por aquí este pues se las voy a echarse las todas y tan pronto se las ponga todas pues entonces lo voy a ir removiendo para que coja todos esos menos todos esos sabores es bien fácil mi corazón esto es una receta pero bien sencilla bien sencilla de preparar yo recuerdo mis corazones cuando estemos haciendo la mezcla de nuestro país de calabaza es importante mis corazones que nosotros pongamos nuestro nuestro horno en 450 grados y después que esté en 450 grados este nosotros vamos a poner nuestro pain a cocinarse por lo menos aproximadamente como de unos minutitos como de unos más o menos como unos 10 minutitos en 450 y tan pronto ya tenga los 10 minutitos de 10 a 15 minutitos cocinándose pues rapidito vamos a bajar la temperatura de nuestro horno en 350 grados para que así se nos cocine bien nuestro pain de calabaza yo lo que hice fue mis corazones que a lo que cuando el horno ya yo lo puse a calentar yo le puse nuestro plato nuestro plato del país de calabaza verdad y lo que hice fue que con el mismo tenedor porque ustedes ven por aquí yo le puse este lo pinche lo pinche con el mismo tenedor para hacerle unos huequitos en el fondo de nuestro plato de galletas para que a la hora de que se esté cocinando nuestro país que nuestro país no se nos vaya verdad a embolsar y eso fue lo que hice mis corazones pero acuérdese mis corazones es importante que cuando le vaya a pincharlo verdad este con el tenedor este o con un cuchillo si quiere con un cuchillo en hacerle un con las puntitas de los cuchillos mi corazón no vengan a empezar el cuchillo completo porque rompen la galleta es con la puntita del cuchillo le van a hacerle unos leves rotitos verdad para que no se le embolse pero es importante mis corazones que cuando lo vayan a pinchar es importante que nuestra galleta ya esté en el horno para que así esté un poco blandita porque si lo hacen directamente sacándola de la envoltura que está muy tostado sabe que se nos va a romper mis corazones es importante mis corazones que esté completamente ya un poco blandita para que podamos darle esos pequeños cortecitos ahora mis corazones por aquí vamos a echar vela lo que es nuestro país aquí en en nuestra galleta siempre nos va a sobrar mezcla mis corazones siempre 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 nos va a sobrar mezcla yo le doy unos toquecitos por aquí vela con la mano para que él se nos acomode bien se nos acomode bien la mezcla la mezcla que no sé que me sobró mis corazones yo la voy a estar utilizando para hacer la otra cosita así que pero no le voy a enseñar la hora lo que voy a hacer pero luego más tarde le voy a enseñarle que hice con la mezcla que me quedó de mi país de calabaza así que mis corazones ahora vamos a ponerlo en en el horno a verla a 450 por 15 minutos y pero estén muy pendiente mi corazón a los 15 minutos es importante que lo bajen a 350 grados así que vamos a ver vamos a ponerlo en el horno este por de 40 a 60 este de 40 a 60 segundos este minuto así que vamos a esperar verdad que este se termine de cocinar y tan pronto él esté ya listo yo le pensé le estaré enseñando cómo quedó mi delicioso hay de calabaza bueno mis corazones así quedó de delicioso mi país de calabaza así que mis corazones la voy a estar picando los para que ustedes vean verdad que rico se ve ese país de calabaza acuérdate mi corazón que yvonne china está haciendo su pan de calabaza y calabaza y nosotros verdad nos pusimos de acuerdo para que ella y yo pues sacamos el vídeo junto yo la del país de calabaza sencillo y ella la de pan de calabaza así que acuérdate pasar por el canal de ella que se llama cocinando con yvonne y en este canal tu servidora la pasión de araceli para que puedas ver las dos recetas la de yvonne china haciendo el pan de calabaza y esta servidora haciendo el país de calabaza sencillo así que espero mis corazones que le haya gustado este vídeo así que vamos a empezar a picarlo para presentar bueno mis corazones miren qué delicioso se ve ese país de calabaza 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 mira qué rápido se partió muy rapidito oh my god qué delicia qué rico me encantó definitivamente mis corazones yo se los recomiendo mis corazones yo les recomiendo que hagan este país en sus casas porque definitivamente que esto está espectacular este es importante verdad que nosotros siempre tengamos nuestro país de calabaza en nuestra mesa verdad para esta época navideña y para el día de acción de gracia está riquísimo riquísimo de verdad que sí que se los recomiendo porque está mira mira cómo quedó la parte de abajo de la galletita y la textura de la calabaza quedó espectacular esa textura quedó rica 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 quedó bien suavecita este quedó este así este jugosa no quedó seca quedó jugosita la textura quedó espectacular de verdad que se los recomiendo me encantó me encantó así que mis corazones recuerda recuerda mis corazones pasar siempre este por ver a pasar por por mi página ver a la pasión de araceni y si verá para que si eres nueva pues yo te hago una invitación mi corazón para que te suscribas así que dame un like comenta y suscríbete y dime de qué parte del mundo tú me estás viendo así que mis corazones yo les deseo verdad que tengan una linda navidad y que tengan un hermoso día de acción de gracia así que cuídense y si les quiere bye bye bueno mis amores estas son mis flores ahí están como pueden ver de esta es la grande y estas son las pequeñas con las hojitas de la punta de verde miren eso y aquí estas son flores más pequeñas pintadas con manchitas rojas con las hojitas y aquí tengo lo que son las calabacitas que se sacaba en el medio ahí está le puse para disimular una semilla de lo que es girasol ahí está se le cayó la ahí está estas son mis calabacitas mi pan de calabaza con una calabacita en el medio así que este videito se lo mando a Araceli porque ya vamos a hacer un video compartido así que Araceli aquí está mi trabajo terminado y la receta está en mi canal recuerde visitar mi canal para estas delicias así que Dios más bendiga y recuerden desde mi cocina a tu cocina cocinando con Ivón feliz día de acción de gracias no te olvides de dar gracias a Dios y compartir mis videos suscribirte si eres nuevo a mi canal igual que al canal de Araceli nos vemos y hasta la próxima bendiciones bye bye wow wow